Hace un año atrás, y si ellos tiendan ese beso, todavía puedes más Intenta todo lo que puedas, vuelve a enamorar Yo quiero decirte, que vale la pena Que es joven y hermoso, quizás caprichosa y hasta un poco nena Yo quiero decirte, que si no la quieres Me ofrezco de amante, de aquí en adelante, adiós tu amistad Chicas Chichi, saluda A las dos, y a las tres Perre, 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 perre Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!